La siguiente ponencia la va a dar Jesús Guillén Corrales. Jesús es ingeniero del ICAI y lector comercial de Carpintería Guillén. Jesús nos va a hablar de diseño con puertas de madera medida. Muy bien. Muchas gracias a todos por la asistencia. Vamos, al primero voy a presentar un poco a nuestra empresa. Nuestra empresa es una empresa familiar. Llevamos en el mercado más de 60 años. Estamos ya en la segunda generación. Llevamos 15 años llevando la dirección de la empresa. Somos fabricantes, instaladores de carpintería. Contamos con una fábrica propia, con más de 21.000 metros cuadrados de instalaciones. Con la maquinaria precisa para hacer todo tipo de carpintería. Tanto interior como exterior. En estos últimos años hemos vivido el boom de la construcción. Los años de bonanza, donde la carpintería era toda normalizada, basada en catálogos. Y con las medidas de puertas, las estandarizadas que tenemos en España. Es decir, de 62, 72, 82 y con altura de 2,03 y 2,11. Pero, por desgracia, y como todos lo habremos vivido, a partir de 2008 la cosa cambió y nos hemos tenido que reinventar. De tal forma que, con la experiencia, o más bien con nuestras raíces artesanales y con la experiencia industrial, hemos modificado todos nuestros catálogos adaptándonos a las necesidades que encontramos en el mercado. Porque el tema de carpintería normalizada se quedó estancado, aunque parece que ahora está medio saliendo, aunque lentamente. ¿Qué hemos ido buscando? Pues, la carpintería adaptarlo a las necesidades de la obra. Ya no a la vivienda tradicional, sino a edificios singulares o a rehabilitaciones. Estas, tanto unos edificios como otros, ya precisan de unidades de carpintería muy especiales y muy concretas. Nosotros, el tema, siempre hemos apostado por la calidad. Es decir, que todos nuestros elementos, tenemos la empresa, tenemos el sello AENOR de empresa registrada y hemos, tanto con las materias primas como con el diseño, como con la producción y luego la instalación en obra, buscar las soluciones de calidad y funcionalidad. Como les he dicho, abarca nuestra gama de productos todo lo que se refiere a carpintería. Ya sean escalera, ya sean carpintería exterior, ya sean puertas, armarios. En este caso, vamos a tratar solamente el tema de puertas. Las puertas, bueno, no tengo que definir lo que es una puerta, porque todo el mundo estamos hartos de utilizarla. Pero, siendo que es un elemento muy sencillo, que fundamentalmente lo que nos hace es cerrar una estancia y separarla con la otra, tiene muchas particularidades. Se puede hacer una clasificación de puertas en abatibles, en corredera y en plegables. La diferencia entre unas y otras es fundamentalmente el herraje y la forma de funcionar la puerta, ya sea corriendo, como he dicho, abriendo sobre un eje o sobre dos ejes. Siguiendo con el tema de la puerta, y en particular la abatible, aunque todo es extrapolable a los otros dos sistemas, una puerta se compone de la hoja, que es la parte móvil, el cerco y el tapa juntas. Y luego los herrajes que la hacen funcionar. Proponemos al mercado cuatro tipos o cinco tipos de sistemas. No es que sean unos mejores que otros, es adaptado a lo que vaya pidiendo el mercado o las necesidades del proyecto que estemos tratando. Empezamos con el tradicional, que ese es un cerco con el tapa juntas clavado. Este sería un sistema idóneo para obras de rehabilitación, obras clásicas. Es decir, por eso más bien el tradicional sería el más habitual. Pasamos al sistema híbrido, que es un sistema en el que con las mismas características se incorpora una junta de estanquidad que te aísla tanto acústicamente como el cierre. Es mucho más agradable y una vez cerrada evita el halo de luz que te pasa cuando tienes una estancia con las ventanas abiertas en un pasillo que esté cerrado. Luego tenemos el sistema reverse, que es un sistema igual que el híbrido salvo que el herraje es un herraje diseñado, es un herraje patentado por nuestra empresa que tiene la ambivalencia de apertura. Es decir, esa puerta en obra se define si abre izquierdas o abre derechas mientras que cualquier otro sistema a la hora de producir ya tienes que saber si la puerta te abre hacia una mano o hacia otra. Siguiendo con el desarrollo de los distintos sistemas pasamos al GIMNOVE. GIMNOVE es una adaptación sobre el híbrido pero la puerta queda enrasada a una cara o con los tapajuntas o con un empanelado, que la puerta se quedaría integrada dentro del empanelado o incluso con el tabique, prescindiendo de los tapajuntas. Y por último, el sistema enrasado, que es una adaptación a este sistema GIMNOVE, lo que pasa es que es un sistema bastante más económico que también deja la puerta enrasada con el tapajuntas. Cualquier sistema, y esto ya son recomendaciones a la hora de definir un proyecto, no solamente vale que seamos como la mujer del César, no es que la puerta sea buena, sino que hay que demostrarlo. Todas las puertas deberían llevar un ensayo, una marca, en nuestro caso tenemos tanto el sello de Dainor de producto, la marca N, como el Lighting, tanto para la hoja como para el hueco completo. Y hago inciso en eso porque, lo he dicho, son ensayos, nosotros contamos con un laboratorio propio donde cualquier prototipo lo ensayamos, pero se llevan estas puertas a laboratorios acreditados donde se le hacen los ensayos estáticos, se les golpea las puertas, se le hacen, la verdad, que mil perrerías, pero con eso garantizamos tanto el tema de la estabilidad a los golpes, a la humedad, como al arranque de los tornillos. Y una parte, como ha dicho el anterior ponente, es el tema de los ciclos. La puerta también se le somete a ciclos, que simula una vejez de unos ocho años. Ya entrando en la puerta en particular, independientemente del sistema que se coja, las hojas, que sería la parte fundamental de la puerta, se compone, o el modelo estructural que nosotros hemos adaptado y el que creemos que es el más conveniente, se compone de un bastidor, este bastidor recomendamos que sea de madera, dos paramentos, que son las partes que van a ambas caras, que nunca sean menos de 5 milímetros. Es decir, ahora mismo en el mercado se presentan puertas hasta de 3 milímetros. Entonces, nosotros la mínima que estamos dando es 5 milímetros, pues podemos pasar a 10 milímetros. Y el alma. El alma, eso ya es casi una pelea que tengo yo continua. La puerta puede ser maciza, podría ser hacerse en aglomerado, en aglomerado aligerado, o en polistireno expandido. No recomendamos el que la puerta sea de DM, porque eso, al final, le estás metiendo mucho peso a la puerta y no estás consiguiendo ningún tipo de característica técnica que la mejore. Y, obviamente, lo que no recomendamos tampoco es el tema de lo que llamamos nosotros un tocho de DM, una puerta completamente maciza, simplemente con los cantos, porque peligra el tema de las torceduras. La estructura, dependemos siempre de los materiales que estamos empleando. Se emplea la madera, se emplea el DM, teóricamente son homogéneos, pero, bueno, al final, un elemento puede tener más densidad en un punto que otro y tiendes a torcer la puerta. El modelo estructural elegido evita eso, es decir, que si uno de los elementos torce, el resto mantiene la puerta siempre estable. Una puerta, aunque por la norma te permite hasta incluso unas flechas de 5 milímetros, eso sería prácticamente inadmisible. Entonces, las luces que te crearían quedarían horribles. La puerta, y esto ya es una cosa del mío, es tratar de aligerarla. Es decir, yo sé que ahora mismo en el mercado se considera que una puerta maciza, una puerta que pese, es una puerta mejor. Yo creo que es una creencia errónea. ¿Por qué? Porque está sometiendo a la puerta, a los herrajes, a un peso tremendo, el tema de los portazos. Yo es que he visto puertas de grandes dimensiones dar un portazo y fisurar el tabique. Es decir, ¿qué es lo que recomendamos? El alma ir a un polietireno expandido. Con eso evitas el tema del efecto tambor. Cuando se habla de una puerta hueca, una puerta de trillaje, pues, como todos estamos acostumbrados a ir a los bares y te encuentras con las puertas, con unos agujeros, claro, esas puertas van con unos paramentos de tres milímetros. Con lo cual, con cualquier puñetazo, pues, las has hecho un agujero. Yo retaría a alguien que a una de las nuestras puertas se le dé un puñetazo que yo creo que alguien se iba a dejar la mano en el intento. Volviendo un poco al principio de la exposición, la puerta normalizada aquí en España era de 2,03 o 2,11. Esto, ahora mismo, ha cambiado. Es decir, hemos adaptado también nuestra producción y podemos ofrecer al mercado puertas en cualquier modelo de 2,70 de altura y, dependiendo del modelo, hasta 3,30 de altura. En puertas abatibles, pensar en puertas de más de tres metros me parece una barbaridad, pero se dan. Es decir, ahora mismo estamos con edificios de rehabilitación donde los techos, pues, en vez de estar con los 2,60, nos están moviendo a tres metros y medio y nos lo está requiriendo el mercado. Entonces, hay que hacer el diseño adaptado a esto. Con los dos, los normales, que sean 2,70, ya digo, los 3,30 va para temas, sobre todo, de puertas de corredera. Más que puertas de corredera, son tabiques móviles. En cuanto a los acabados, también es a parte de elegir unas buenas materias primas, podemos ofrecer maderas barnizadas, ya sean maderas macizas o en rechapados o en lacados. Los lacados, lo que sí que les recomiendo es que nunca acepten el tema de un cerco rechapado. Es decir, que ahora mismo lo que se está haciendo es un rechapado en una melamina y se le da una laca o hasta incluso directamente se deja en melamina. La melamina, pues, con el tema del agua en los baños o en las cocinas, se acaba levantando. Si se le pega cualquier clavito, el papel se levanta. Entonces, la carpintería tiene que ser lacada a partir del DM. El proceso de lacado es complejo. Es decir, que no es solamente la laca, sino es la preparación de la puerta. Es decir, una puerta, se le da, en nuestro caso, les damos seis manos de tratamiento que son lijas, producto, vuelves a hacer lijas porque al final lo que tienes que proseguir es que sea una superficie completamente plana. En cuanto a diseños, lo que nosotros ofrecemos es trabajar mano a mano con las direcciones facultativas, con las promotoras y adaptar las necesidades de la obra a nuestra producción. Se valora mucho el tema estético, pero, vuelvo a decir, son muchos años los que tenemos de experiencia en el mercado y lo que nosotros aportamos no solamente es el tema estético, que no tiene más importancia, pues, al final es un fresado o pueda ser incorporar chapas de acero en las puertas o hacer el tema de unos plafones, sino a la adaptación de la puerta a la obra, a la tabiquería. Pues, eso es el tema de los distintos sistemas que he hablado anteriormente, pues, que sean el tema de los enrasados, que ahora nos están pidiendo mucho. Y luego, lo último ya sería, por el tiempo que vamos, es el tema de los serrajes. Los serrajes hay que definirlos, con respecto al diseño de la puerta. No vale cualquier tipo de raje. Podemos pasar la puerta a un pernio tradicional, que estamos, o más bien que tradicional, el convencional, que se ven los nudos. Podemos pasar también a una puerta pivotante. En este caso, ya no se vería ningún tipo de raje. La puerta iría sujeta en el canto superior y en el inferior o las bisagras ocultas regulables. El definir, una vez definida la altura de la puerta, el ancho de la puerta, hay que ver si se ponen tres pernios, cuatro pernios, cinco pernios, no por poner más la puerta mejor. Es decir, ahora mismo, todos los ensayos que se suelen hacer son con dos elementos. El tercero, que sería en el centro de la puerta, fundamentalmente, lo que hace es sujetarla y evitar cualquier posibilidad de torcedura. Siguiendo con el tema de los diseños, de lo que nos están ahora mismo pidiendo en el mercado y lo que traigo aquí, es el tema de las puertas correderas. De las puertas correderas hemos pasado realmente a tabiques móviles. La puerta, podemos ofrecer una puerta que sea corredera entre tabiques, ya sea con el sistema tipo casoneto metálico. Ahí, en este caso, los fabricantes de estos cercos también permiten llegar hasta los 3 metros y en anchos hasta el 1,60. La puerta puede ser también adosada. Entonces, el cerco, lo que es el carril, iría integrado en el techo, enrasado, con lo cual, con la puerta abierta solamente se vería la guía y con la puerta cerrada se vería solamente lo que es la hoja, sin emplear ni cercos ni emplear tapajuntas. Y sin este, yo en principio ya he terminado. Muchas gracias.